A ver, vamos a guardar. Isla de Yoshi. Y esto, ah, es verdad, tío. Y esto, ¿dónde estaba? Amigo. Qué guapo, tío. Esto no me acordaba, tío, de la isla de Yoshi. Me voy a ver en la isla de Yoshi, donde se celebra la famosa carrera champiñón. ¿A mí podrías echarnos una mano, por favor? Habla con alguno de mis compañeros para... Mándote sobre mí, vamos. Vale, va. De esto no me acordaba, tío. Eh, pero ¿por qué no monta automáticamente? Tengo que hablar con él. Pero ¿con quién tengo que hablar? Yoshi obtiene galletas. ¿Y ahora qué? ¿Pero qué quiero? ¿Cómo puedo competir? Es que no me acuerdo, tío. Ah, era así, tío. Tenía que darle galletas. La carrera de champiñón comenzará pronto y deberías prepararte. Te digo cómo va. Adelante. Para seguir el ritmo, pulsa A y B alternativamente para seguir el ritmo. Cuanto más te acerques, más rápido avanzarás. Pulsa ahí durante la carrera para que Yoshi se coma una galleta. Su energía os dará un acelerón. No. Es que no sé cómo va, tío. Seguramente no va bien. Alterna entre A y B siguiendo el ritmo. Voy a partir de nuevo. A ver. A ver. Sí, vamos a hacerlo. Va, a ver qué pasa. ¿Me he marcado los botones? No he usado ninguna galleta, tío. Acabas de derrotar a Boshi. Madre mía, tío. De esto no me acordaba. Toma la reserva de galletas. He podido vencer a esa granuja. Ahora podemos poner dos a la vez. Galleta Yoshi. Úsala para llamarme. O sea, que puede venir a pegar cuatro papas. Vale. Vamos a ver qué hay aquí, que imagino que sea para salir de la isla. Sí. Vale. Y ahora sí que sí, nuestro siguiente destino es Villatopo, que se supone que también es una nueva área. Así que, ¡vamos allá! Always look on the bright side of life. Quip, 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 quip.